La esencia de las coprillillas, canela y clavos Es cante por seguidilla, cante gitano Con ella juegan su arte los cantadores Cuentan sus penas, penas, penas de sus amores Las cantó con sabor Pepe Cepero Las cantó con dolor el gran Chaco Y Juan Breva también No la hizo sentir Con la duca de su corazón Seguidilla, flujita anilla, sal y salero Seguidilla, cuya letrilla huele romero Seguidilla, payasiquilla, que yo venero Por ti cantarla quiero Porque sin ti Me muero Seguidilla, fina cubrillilla, cascabelera Seguidilla, pa' mi chiquilla, que es un clavel Al cantar corazón Voy diciendo por ti Voy diciendo por ti Que tu chiquilla por si guidilla Serás pa' mi Serás Al cantar corazón Que tu chiquilla por si guidilla Serás pa' mi Una paloma blanca Como la nieve Como la nieve La otra tarde Va al río bañarse ¿Quién quiere? Tiene pico de oro Alas de plata Con la nieve Color venir yo Paloma Si va a bañarte Vente Pormigo Cuando Por Cuando Por 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 Una montaña, y tú con tus malaciones, me andas destrozando el alma, como quieres que yo te camelea, por meterme en tu cuarto a deshorar, prisionerito me llevan ahora, por meterme en tu cuarto a dormir, prisionerito me llevan a mí, caballos, caretos, sordos, sácame de esta arena, que me ven en vencimiento, la Guardia Municipal, una paloma blanca, como la nieve, como la nieve. La otra tarde, bajo al río bañarse, Tiene pico de oro, alas de plata, color delirio, paloma, si va a bañarte. Ven, ven, ven conmigo. Venta real de antiquera, y los chatos de manzanilla, el embrujo de tu cara, y el embrujo de Sibiria, Viva tu sabiduría, como me fui tenreando, con aquel beso que había, entre tus labios jugando. Que guapa, que guapa eres, que guapa eres, hay un burbiéndome loco, que guapa, que guapa eres, poquito, muy poquito a poco, sabiendo, sabiendo, que no me quiere, mi cante del pecho se escapa. Para repetirte, que guapa, ay, que guapa, que guapa eres. Quiero ser sobre tu aliento, la llama de tu candela, que guapa, que guapa, que guapa, que guapa eres, que guapa, que guapa eres, hay un burbiéndome loco, que guapa, que guapa, que guapa eres, sabiendo, que no me quiere, mi cante del pecho se escapa. Para repetirte, que guapa, ay, que guapa, que guapa eres. Para repetirte, que guapa, ay, que guapa, que guapa eres. Sabiendo, que no me quiere, mi cante del pecho se escapa. Para repetirte, que guapa, ay, que guapa, que guapa eres. Para repetirte, que guapa, ay, que guapa, que guapa eres. Niña, ya llego lucera. Niña, ya llego lucera. Niña, ya llego lucera. Lo mejor de lo mejor, que los traigo del batey, son más dulces que el amor. Ay, ay, que el fruto del mamel, niña ya de gorducero. La niña que está soltera, si a mí me llega a comprar, tan bueno y dulzón lo pasa, que piensa que está casado. Son de menta pa' los viejos, de aguacate pa' los niños, y van pa' la niña guapa. Ay, envuelto en mi cariño, ay, dulces como el maguey, de limón y piñonate, de banana y aguacate, ay, de guarapa y caña mía. Niña ya de gorducero. Murata, ven a comprarme, no pierdo esta ocasión, que vendo los caramelos. Ay, rifo mi corazón. Ay, que se van a acabar, que cuestan poco dinero, va a quisimar dulcero. Ay, que el lucero se va, bajar, que se van a acabar, que el lucero se va, se va. ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin más adorno ni joya que una sonrisa y un lindo guiño ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, tenerlo así, entrenanos y hervía, yo me estoy consumiendo. Ay, calle sin salida, con dos barnillos luciendo, balanza de mi querer, debiendo de ti quererte, quererte. Ay, a ti no pues. Ay, calle sin salida, con dos barnillos luciendo, balanza de mi querer. Y amanecen los faroles, para rezar ante el grito. Diga, pasito, pasito, la muerte mi amor. El grito de los faroles, no va a unirte a mí. Tito, ya de por vía, lo que dio una de arriba, nadie lo pudo desunir. Ante la imagen del Cristo, yo fui una tarde a pedir, y me dio muy bajito. Y me dio muy bajito, que ibas a tener un hijo en todo igualito a mí. El grito de los faroles, mi luz y mi consuelo. Y cuando tengo una pena, alzo los ojos al cielo, y mi pena se serena. Y cuando tengo una pena, alzo los ojos al cielo, y mi pena se serena. Y mi pena la consuela, el grito de los faroles. Y cuando tengo una pena, alzo los ojos al cielo, y mi pena se serena. Y cuando tengo una pena, alzo los ojos al cielo, y mi pena se serena. Tendrá la cara morena, el hilo de mis quereres. Los ojos como la pena, los ojos como la pena, los labios como clapele, dormidos era el lucero, que copia el cristal del río. Ay, madre, como lo quiero, como quiero a ti, ay, 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 ay. Dormido será el lucero, que copia el cristal del río. Ay, madre, como lo quiero, como quiero a ti, ay, 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 ay. Duérmete, lucerito de la mañana, duerme, niño bonito, nanita, nana. Duérmete, lucerito de la mañana. Duérmete, lucerito de la mañana. Duérmete, lucerito de la mañana. De contrabando. Paso cantando. Paso cantando. Paso cantando. Paso cantando. Sin pensar. Que mi carrera. Una bala traicionera. Me está rondando. 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 Ah, 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 dentro de mi corazón Fue un día mi cante y llevo un aro fino del arte andaluz Y tiro las coplas igual que brillantes con chorros de luz Y hasta la lunita clara que anda por el limonar De plata llena mi cara Cuando me sientes Y cantar Tengo en mi voz de gitano Lamentos que hacen llorar Y me ando como un tirano cantando por soledad Y lo mismo que en la arena El mar llora a su pasillo Mis coplanos y vidillas Llenan de llanto el borde 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 Que va como la nieve El agua del abidiano Que va como la nieve Cristalina y cunanice Fresquita no hay quien la pruebe El agua del abidiano 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 Guitarra camina en cieno Tu pelo es un tal Arbidiano Tus manos son dos Palomas Mi alma te digo temblando De gloria y de pena Si beso tu boca Mi alma te digo cantando En la noche llena De guitarras locas Mi alma palabras morenas Que encierran un mundo Para un andaluz Mi alma la boca se llena Diciendo mi alma Si mi alma eres tú Ay, ay, ay Si mi alma Eres tú Mi alma te digo temblando 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 Pero si lo prefieres Quítame la vida Desde que te conocí yo He aprendido yo apenas No me voy a decir temblando Que no lo puedo No me voy a decir temblando No me voy a decir temblando Exacto Y si no va a mi ¡Eh, eh, eh! Yo maté a mi dulce dueño ¡Ay, con veneno! Yo maté a mi dulce dueño Tengo un barquito pelero Que es una paloma blanca En la quilla de oro fino Y la pelazón de plata Tiene el timón de corales Y la barquilla cinaca Y en la bandera de sedar Tu careta Retratar Ven que en esta mar te espera El barco de mi ilusión Y en mi faro tu cariño Y en tu querer mi timón Ven que mi barco velero Ya está a punto de zarpar En el más blanco lucero Junto a ti yo quiero anclar Como quiere que navegue Mi barquita colombiana Como quiere que navegue Que el lucero de la mañana Si cruzar el mar no puedo Si no va a ver Capitana Si cruzar el mar no puedo Si no va a ver Capitana Tengo una pobla morena Es ya de brisa De brisa y de sol Usando la mar serena Con el día que vivo adiós Había en mi España preciosa La tierra donde nací Bonita, alegre y graciosa Con la rosa de abril Voy a morirme de pena Viviendo tal leo de ti Cruzando la mar serena Con ella te digo adiós Que león de bajeando España de mi querer A Dios le pido llorando Que pronto te vuelva a ver Como una rosa encendida Perfuma en mi corazón Perfuma en mi corazón Adiós mi España querida Pa' ti canto mi canción Que al hogar de mi despedida Y es beso y es oración Mi España Tierra querida Pa' siempre a día Que nunca me mandó ¿Cómo te envuelve a ti? ¿Cómo te envuelve a ti? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!